Baila Rosa Quiero decirte, tan solo dos palabras han oído Lo he decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no se lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigos Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Esto es para que lo goce El famosísimo Monty Y su chiquita Sandy Y aquí en Sinapa Y este es el sabor Del organismo Quiero decirte, tan solo dos palabras han oído Lo he decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no se lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigos Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Ahí está, ahí está, el famoso partera de 18 El propio yo Dos palabras te quiero 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 Dos palabras te quiero